Estoy grabando a las 12 de la noche arriesgándome a que suba el vecino que está durmiendo aquí debajo y me mate, para que luego digáis que no os consiento. Pero es que no me quería esperar más, quería hablaros ya de Thank You Next, el nuevo disco de Ariana Grande, que acaba de salir y quiero contaros canción por canción qué nos está contando Ariana en cada una de estas canciones. Pero antes, os quiero decir que aguantéis hasta el final del vídeo porque hay una sorpresa. En general, con este disco, lo que ha hecho Ariana Grande ha sido lo que nos prometió con Sweetener y luego no cumplió, porque los singles que sacó no se parecían después al resultado final. Pues esta vez lo ha cumplido. Lo que nos esperábamos del disco es lo que es el disco, un disco de Bob's Pop, no producido por Farrell, porque Sweetener estaba todo producido por Farrell y las canciones que más nos gustaban eran las que no estaban producidas por Farrell. Por favor Farrell, parece que lo odiamos, pero hay que ser objetivos, esas canciones nos gustan menos, ya está. Bueno, pues aquí Farrell no está. El disco, como sabéis, se llama Thank You Next. Ya lo dijimos en la canción, cuando analizamos la canción, que es como agradecer todo lo que tienes, pero a la vez no quedándose estancado en el pasado y siguiendo para adelante, ¿no? Thank you, muchas gracias, pero voy a seguir con mi vida, es decir, pa'lante. Y las canciones de este disco se pueden dividir en dos grupos, que es lo que he hecho yo. Está el grupo del Thank You, que son las canciones más así vulnerables, más sentimentales y tal, y están las canciones del Next, que son las canciones en las que Ariana se nos presenta como una bad bitch, que va por la vida haciendo lo que le da la santa gana y que es una malota y una chunga. La primera canción es Imagine, de la que no voy a hablar mucho porque la analicé exhaustivamente en un vídeo que os pondré abajo en la caja de descripción o si no después al final estará aquí, así que no os rayéis. Pero bueno, básicamente es ella reflexionando sobre la que yo creo que es la relación que tuvo con Mac Miller imaginándose lo que podía haber llegado a ser si no se hubiera frustrado la cosa. Porque yo creo que Mac Miller era el hombre de la vida de Ariana Grande hasta ahora. Ha tenido varios novios, pero yo creo que Mac Miller es el que realmente tenía ahí algo, ¿sabes? En plan, que ha quedado ahí algo como más intenso. Pero bueno, esperemos que en el futuro encuentre algo cuando tengan que encontrarlo, que se está muy bien sola también. La segunda canción también está en el grupo del Thank You, es Needy. El sonido es muy dulce y Ariana se nos muestra pues también muy vulnerable y como muy abierta e inocente. Al final de la canción hay un trocito de instrumental que a mí me recuerda mucho a Iron Care de Dangerous Woman, no sé, ahí con los violines y tal, que la verdad es que no pega mucho a la canción, entonces no entiendo mucho ese trocito, pero bueno, ahí está. En esta canción Ariana expresa que ha pasado por muchas cosas, ya hemos dicho mil veces por lo que ha pasado de Ariana. El atentado de Manchester, la ruptura con Mac Miller, la muerte de Mac Miller, la ruptura con Pete Davidson, se murió su abuelo, también ha pasado por un montón de cosas. Entonces ella nos dice que lo siente mucho si estas cosas le han afectado de tal manera que, bueno, pues que a veces es muy pesada, a veces es como demasiado pegajosa y como que quiere estar siempre en compañía de alguien, si se disculpa mucho, si se obsesiona con las cosas, es decir, todas esas consecuencias de todo lo que le ha pasado en los últimos tiempos se harían a grande que evidentemente pues se te quedan dentro y te afectan de alguna manera y que pueden hacer que estar a su alrededor pues sea un poco difícil para las personas que están a su alrededor porque claro, pues son cosas un poquito negativas. También nos dice que cuando aparece en público, aunque a ella se la vea bien, que esto tiene que ver con otra canción de después, que aunque se la vea que está bien en realidad no lo está, porque sigue teniendo todo eso sobre sus hombros. La siguiente canción que es NASA es la primera que nos encontramos que pertenece al grupo del Next, ¿vale? Y es como una evolución de Nidhi... Ahora lo vemos. La canción está llena de referencias a lo astronómico, que si estrellas, que si el espacio, que si la NASA, que si descubrir... Acorde con el título de la canción, estas canciones así que tienen como un concepto y se van repitiendo así cositas, me gustan. Me gusta mucho la pequeña introducción que hay porque es una grabación de Sángela, la drag queen, que es famosa por RuPaul's Drag Race, que es una de las más icónicas del programa, pues es la persona que habla aquí y además mola un montón porque dice, este es un pequeño paso para una mujer, pero un gran paso para las mujeres en general, ¿no? Cogiendo lo que dijo el Neil Armstrong cuando llegó a la luna, tal, pero en vez de con hombres, pues con las mujeres. Y bueno, ya os he dicho que esta es como la cara contraria de Nidhi. En esta canción Ariana Deed le está hablando a su pareja y le está diciendo, vamos a ver, hijo, no pasa nada por estar separados tiempo, o sea, no tenemos por qué estar todo el santo día juntos o todo el santo día hablando. Me apetece irme a mi casa sola y no quiere decir que esté enfadada ni que me pase nada ni nada, simplemente que quiero yo tener tiempo para mí para descubrirme. Además que es que nos va a venir muy bien porque dice, Baby, I can really miss you if I'm with you. Es decir, aún estando contigo, puedo echarte de menos. No hace falta que siendo novios estemos siempre juntos, podemos echarnos de menos y seguir siendo novios porque además, when I miss you, it will change the way I kiss you. Es decir, así, pues luego tengo más ganas de verte, entonces te cojo como con más pasión después cuando te encuentres, ¿sabes? Si estamos siempre juntos, pues al final es que me aburro. Es decir, yo soy como el universo y tú eres como la NASA, que la NASA se dedica a descubrir el universo. Vale, me tienes que descubrir, pero me tienes que descubrir poquito a poquito. La NASA no va a coger y va a descubrir todo el universo entero de hoy para mañana. La siguiente es Bloodline, que a mí en el sonido me recuerda como una mezcla entre Clarissa Woman y Problem o Focus ahí con las trompetas y tal, pero luego tiene algunos sonidos que me recuerdan mucho a Clarissa Woman. Bueno, esta canción me hace mucha gracia porque en la intro habla su abuela, pero en realidad la canción va de tener un afer con un chaval y pasar un buen rato y tener relaciones con ese chaval, pero sin casarse con él. Es decir, vamos a pasárnoslo bien y ya está. El momento en el que dice Love me, thank you, leave me puede resumir perfectamente toda la canción. Es decir, bueno, vamos a hacer lo que hagamos, muchas gracias y hasta luego. El chico es un poco tonto, según parece en la canción, como que, bueno, que no le conviene mucho, pero le da igual que no le convenga, porque es que no lo quiere para tener una relación con él, simplemente lo quiere para un ratito y ya está. Aunque hay un momento en el que es un poquito agridulce porque dice como que ella no está buscando el amor porque ese barco ya zarpó. Y yo creo que se está refiriendo a Mac Miller otra vez, o sea, yo creo que en muchas de las canciones se ve esto, como que Mac Miller la ha dejado muy marcada a Ariana Grande y como que piensa que ella nunca más va a encontrar un amor igual. Que ya os digo que ojalá sí que sea así, pero bueno, ahora mismo si Ariana se siente así, pues lo dice y ya está. También me gusta mucho el versito en el que dice que ella ya sabe lo que él está buscando, pero que no quiere porque ella ya está completa. Y me gusta mucho eso de estar completa. Está completa estando sola porque no tiene pareja, pero aún así está completa. Es decir, que no necesitas a nadie más para estar completo porque tú misma te puedes completar a ti misma. Y me gusta mucho eso. Track número 5, Fake Smile. Esta puede entrar en los dos grupos. Puede entrar en el grupo del Thank You y puede entrar en el grupo del Next. Esta canción también tiene una intro que es un sampler, un sampleo de una canción de Wendy Ren que se llama After Laughter, Comes the Tears. Es decir, después de la risa vienen las lágrimas. Y es que en esta canción Ariana nos sitúa en una fiesta que yo creo que la fiesta simplemente es una metáfora de la que ella se está marchando porque estaba como hablando con la gente y tal y cual, pero es que siente que no le apetece estar ahí, se encuentra mal y tal. De hecho, dice, por favor, que alguien me acompañe porque yo sola no voy a llegar lejos. Es decir, que está como medio mareada. Es decir, está harta de fingir sonrisas, ser simpática todo el tiempo, tal y cual y tal, y falserío porque eso al final la acaba agotando mentalmente. Os digo que esto es una metáfora porque no quiere decir que sea una fiesta en la que le cae mal la gente, sino que en la vida en general está harta de fingir que se encuentra bien. No estamos hablando ahora mismo, estamos hablando del tiempo en el que se ha hecho el disco. Hay ratos en los que no se siente bien, no se siente a gusto, pues claro, tiene muchos traumas de las cosas que le han pasado como es perfectamente normal. Entonces hay momentos en los que no va a estar feliz y no va a estar contenta. Si está triste, pues va a mostrar que está triste. Si está enfadada, va a mostrar que está enfadada. Luego también la segunda estrofa hace referencias a lo que dice la prensa de ella, que dice es que dicen tantas cosas que es que ya ni siquiera me sorprendo de las gilipollas que dicen, pero es que aún así se las arreglan para sorprenderme con las tonterías que dicen muchas veces. Que vale, que yo ya sé que esta es la vida que he elegido porque ya he elegido ser cantante, ya he elegido ser una celebrity y estar ahí en el spotlight. Pero bueno, que igualmente está muy agradecida por las cosas buenas que tiene que son el amor de sus fans, tal y cual. O sea que está muy agradecida y es que en realidad es verdad. O sea, la prensa puede estar ahí pero porque se tienen que inventar cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, track número 6 y llegamos a la mitad del álbum Bad Idea, que está también en el grupo de las del Next. Me gusta mucho que al final de la canción haya un tiempo así como de instrumental y tal haciendo como una especie de interludio, ¿no? Como descanso de, bueno, hemos llegado a la mitad del disco, vamos a descansar un poquito. Esta canción me gusta muchísimo y además me gusta también de que en plan el tema que trata. Nos presenta como que ha cortado con su chico, que yo creo que es Pete Davidson y está llamando a uno de sus exes para que venga a casa, para quedar con ella, como para olvidarse de con el que acaba de cortar, que yo creo que el que está llamando es Ricky. Suena, ¿no? Y es que Ariana se la vio con Ricky por ahí paseando a principios de año, entonces puede ser que se esté refiriendo a esa historia. Esto que os he dicho de que está llamando a el ex anterior para olvidarse del ex con el que acabé de cortarlo. Vemos cuando dice I'm the one who wrote it trying to get control of it. Es decir, yo he escrito esto, es decir, yo he sido la que ha tomado la decisión de cortar, pero luego dice Gara Finson very quickly, es decir, pero es que ahora mismo tengo que encontrar a alguien, tengo que encontrar a alguien pues porque estoy, me encuentro sola y quiero, pues, satisfacerme. Pero vamos, que igualmente le deja claro al que acaba de llamar que no se emocione mucho porque sabe que esto no significa nada, o sea, que esto no es real, que simplemente es, pues mira, vamos a desfogarnos y punto final. Llegamos a Make Up, que es una canción horrorosa que no me gusta nada, es sin ninguna duda la que menos me gusta de todo el disco y yo la borraría totalmente y no me gusta nada el sonido porque suena muy a Sweetness a producida por Farrell y no me mola, es muy repetitiva, los estrofas son muy cortitas y el estribillo se repite un montón y además no me gusta el estribillo con el yejeje, no me gustan, entonces yo esta la borraba. Y además tampoco me gusta mucho de qué nos habla porque bueno, ella está haciendo un juego de palabras con el make up de maquillaje y el make up de make up sex que es sexo de reconciliación, es decir, pues las parejas a lo mejor tienen una pelea y ahí en el momento de encendimiento y fuego de la furia de la pelea pues al final acaban teniendo relaciones que eso es una cosa bastante típica que a mí me parece súper tóxica, es decir, que tú acabes en la cama porque te estás peleando, pues en fin, además que ella en esta canción pues nos dice como que lo busca, es decir, yo me paso el día como tocando las narices para luego después cuando llegamos a la cama desfogarlo todo, ¿sabes? Es decir, como acumulando la tensión para luego después descargarla y eso no me mola. Pero bueno, a todo el mundo le pueden pasar estas cosas y ella nos lo está contando, nos lo está contando una experiencia que ha tenido, ¿con quién? Pues no lo sé, allá queda la imaginación. Ghosting, que también la meto en el grupo del thank you porque también es así vulnerable y tal, tenemos que empezar diciendo que significa ghost to ghost somebody, es un verbo que se utiliza en inglés que es así un verbo de como hablan los millennials, que significa cortar de golpe tu relación con una persona, ya sea una relación sentimental o con un amigo o lo que sea, tú estás hablando con alguien por el whatsapp, tal no sé qué, habláis todos los días y tal y de repente le dejas de hablar pues le estás ghosting, ¿vale? Esta canción es súper bonita y la letra me gusta mucho, o sea, me da mucha pena pero me gusta. Ariana está en una relación que yo creo que es la de Pete Davidson pero se da cuenta de que en realidad sigue enamorada de otra persona que yo creo que es Mac Miller, por eso os digo que es muy recurrente este tema. Claro, a ella le hace sentirse mal porque se da cuenta de que el chico con el que está ahora se está dando cuenta también de que ella está pues pensando en el otro. Se puede dividir en varias partes, la primera estrofa se está refiriendo, yo creo que está hablando directamente con Mac, voy a decir Mac, a lo mejor no es Mac pero como lo tengo a Ariana aquí para preguntarle pues no lo puedo saber entonces yo sigo con mi interpretación. Entonces ella le está diciendo que bueno yo sé que tú sabes que yo lloro por las noches porque ahora como Mac que está en el cielo pues la ve desde el cielo llorar por las noches y le dice es que yo lo que necesito es tus brazos aquí pero no los tengo. Después en el preestribillo y en el estribillo está hablando ya a Pete y le está diciendo que se siente muy mal porque él es muy bueno y es muy comprensivo y tal y la trata muy bien y eso le hace a ella pues odiarse a sí misma porque es como que mala estoy siendo que estoy teniendo aquí a este chaval pues aguantando mi amargura y mi tristeza cuando en realidad yo estoy pensando en otro y luego en la segunda estrofa manda como un mensaje de ánimo a su pareja de ahora como diciendo bueno hemos pasado por mucho es decir que bueno a lo mejor por esto también podemos pasar luego ya vimos que no pudieron pero bueno como que da ahí un poco de esperancita y esta canción luego al final también hace como así un giro raro en el que hay un trocito de instrumental así muy bonito como muy sentimental y tal que a mí me recuerda mucho a Imagine que si recordáis del análisis y si no lo habéis visto pues lo veis ahora al acabar no pasa nada es como los momentos del final que ellos decían que es como que se está quedando dormida que además nos ha dicho que nos ha situado en la cama por las noches y tal pensando en ti tal cual y se están contando con Mac pues a mí me ha recordado mucho de ese momento cuando lo escuchéis me decís canción número 9 que también entra en el grupo de Thank You esta canción también tiene una intro que es un audio de Doug que es un amigo de Ariana Grande que le ha ayudado mucho pues con sus rupturas y tal y esta canción se refiere a Pete Davidson yo creo que sin ninguna duda porque en el audio que le manda Doug le dice es que a ti lo que te pasa es que estás enamorada no de la persona real sino de una versión de esa persona que tú te has creado en la cabeza y que tú te piensas que vas a arreglar pero no la puedes arreglar recordemos que Pete Davidson tiene pues problemas de depresión y tal y le dice Doug pero es que la única persona a la que puedes arreglar es a ti misma y eso me gusta un montón luego se va diciendo que bueno que estaba claro que ese chico a ella no le convenía pero que en su mente mientras los demás veían un demonio ella veía un ángel mientras los demás veían a un Caín ella veía a un Abel que Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva en la mitología cristiana los hijos de Adán y Eva que Caín mató a su hermano Abel porque le tenía envidia porque Dios prefería los sacrificios que le hacía Abel entonces Caín le mató entonces bueno pues Caín es el chico malo y Abel es el chico bueno ¿por qué creo que es Pete Davidson del que habla aquí? porque es que según habla y tal de esto de crearse una imagen de una persona que es falsa me recuerda mucho a Rem la canción de Sweetener en la que nos decía que Pete Davidson era el chico de sus sueños el chico que ella había creado en sus sueños y que de repente apareció en la vida real y luego en la canción Pete Davidson dice es decir yo te he imaginado o sea yo te he creado a partir de mi imaginación literalmente entonces pues oye nos acercamos al final y llegamos a Seven Rings que hice la reacción del vídeo pero no os hablé de no hice análisis ni nada porque tampoco hay mucho que analizar esta es una canción divertida en la que Ariana se hace la chula porque tiene más dinero que nadie se lo gasta en lo que le da la santa gana tiene anillo pero no necesariamente para casarse con un tío sino para compartirlo con las amigas porque los siete anillos que tiene son unos anillos que se compró para ella y para sus seis mejores amigas un día que estaban en Tiffany's entonces claro pues tal cual cual no sé qué andaban eligiendo y dijo bueno voy a comprarle un anillo a cada amiga que somos siete así que venga siete anillos que luego a la directora del vídeo le compró otro entonces en realidad ahora son ocho tenemos versos icónicos como you like my hair you think just bought it es decir haciendo como referencia a la gente que la criticaba por las extensiones y tal como diciendo uy que te gusta mi pelo pues es de mentira me lo acabo de comprar me lo acabo de comprar porque tengo dinero para ello luego también el I see I like it I wanna I got it y eso también se está convirtiendo en algo icónico o sea es que ya eso sea su mente y también cuando dice lo de me han pasado muchas cosas que me deberían haber convertido en una persona depresiva total pero quién iba a decir que me iba a convertir en una perra cariño y bueno por si no lo habíais pillado cuando dice que la felicidad tiene el mismo precio que las suelas rojas los red bottoms se está refiriendo a los lobotons que son una marca de zapatos que son muy caros y que tienen la suela roja por si no lo conocíais pues ya lo sabéis el penúltimo tema del disco es thank you next que resume un poco lo que es el disco pero que no voy a entrar en más detalles porque hice un análisis también súper exhaustivo que podéis ver porque os lo pondré también aquí al final del vídeo y aquí abajo en la caja de descripción así que cuando acabe el vídeo lo ves y llegamos a la última canción que es la más petada de todas que me encanta que además es el nuevo single del vídeo no voy a hablar porque creo que a lo mejor hago un vídeo separado hablando del vídeo así que bueno estadse atentos y atentas porque a lo mejor de repente hace pum y aparece un análisis del vídeo de break up with your girlfriend yeah yeah que están bored en esta canción Ariana se nos presenta como una chica muy malota que está ligando con un chaval que tiene novia entonces pues a ella en la primera parte nos muestra que le frustra mucho porque es como madre mía porque estás con ella cuando en realidad con la que quieres estar es conmigo ¿qué estás haciendo? y es que además como nos dice luego después en la segunda parte yo sé que tú estás con ella y estás pensando en mí en realidad entonces ¿qué estás haciendo? déjala y vente conmigo que es que me aburro tío estoy esperando a ver si podemos quedar pero no podemos quedar porque estás con ella entonces déjala y bueno también comentar que no le he dicho que en esta canción hay un sampleo de una canción de NSYNC en el puente es tal cual o sea cambia un trocito de un versito y ya está pero el ritmo en el que canta y la letra es tal cual bueno curiosidad bueno amigos y amigas hemos terminado de repasar todas las canciones de Thank You Next podríamos haber entrado mucho más en detalle en todas y ir versito por versito pero entonces el vídeo duraría cinco horas y no puede ser os he contado lo que yo creo que significa cada una en general y ya está luego ya así con lo que yo os he dicho cuando vayáis y veáis las letras pues diréis ah pues sí mira sí por esto por esto y por esto aunque ya sabéis que yo siempre os animo a que saquéis vuestras propias conclusiones pero bueno y ahora os voy a contar una sorpresa que bueno a lo mejor no es tan sorpresa pero bueno resulta que este disco que tengo aquí no es mío es vuestro porque lo voy a sortear lo voy a sortear en Instagram cuando ya estéis viendo este vídeo ya habré subido en Instagram ya estará el sorteo una foto que se supayó con el disco pues bueno si habéis estado anteriormente ya sabéis cómo funciona esto y si no pues vais a Instagram que está aquí en la caja de descripción y lo veis ahí tendréis todo muy explicado cómo tenéis que hacer y ya está y además es que he pensado una cosa que no he hecho nunca y lo voy a hacer ahora a modo de experimento ¿vale? no sé cómo va a salir pero bueno quiero ver a ver a ver qué pasa el caso es que si llegamos antes de que acabe el sorteo que va a durar dos semanas a 50.000 suscriptores en el canal no voy a sortear uno sino que voy a sortear dos CDs y si en Instagram llegamos a 10.000 seguidores añadiré otro más ¿vale? es decir que si llegamos a 50.000 seguidores en YouTube y a 10.000 seguidores en Instagram voy a sortear tres copias del disco a lo mejor es un poco richin a lo mejor me llamáis thirsty y me llamáis desesperado pero bueno no es que yo esté sediento de seguidores ¿no? de hecho a mí me interesa que si me seguís sea porque os interesa lo que digo no simplemente que me sigáis para el sorteo y ya está ¿me entendéis? ¿no? espero que sí los que estáis aquí desde siempre me entenderéis y los que venís nuevos espero que también me entendáis ¿vale? así que nada ya está eso es todo no ha subido el vecino a matarme espero que cuando me lo encuentre por las escaleras tampoco me mate espero que os haya gustado mucho espero que participéis en el sorteo me hace muchísima ilusión si os ha gustado podéis compartirlo si no estáis suscritos pues os podéis suscribir y seguirme en las redes sociales también así que nada os dejo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!